¿Cuál es el tema de la vida en el universo? Hay un montón de amigos que comparten conmigo esa dificultad y esas preguntas. Estos son los que yo llamo mis amigos marihuaneros que se dedicaron conmigo durante los últimos dos años a leer la literatura alrededor de la astrobiología, de la vida en el universo y a encontrar preguntas difíciles y preguntas interesantes alrededor del problema de la vida en el universo. Ahora bien, ¿cuál es el asunto? El asunto es que, como todos ustedes bien saben, la solución a un problema comienza formulándose la pregunta correcta. A veces inclusive la pregunta prácticamente es suficiente, o por lo menos es el mejor aporte que usted puede darle a un grupo de personas. Y en el caso de la vida en el universo es particularmente importante. Por ejemplo, empecemos con una pregunta como esta. ¿Hay vida en el universo? Esta pregunta, que es la pregunta que normalmente nos hacemos todos, o quizás la mayoría, cuando piensan la vida en el universo, es lamentablemente la pregunta incorrecta, la más incorrecta de las preguntas. Básicamente porque un prerequisito, para formularla siquiera, es que haya vida. Entonces, obviamente esta conferencia no se podría estar dictando si no hubiera vida en el universo. Entonces, les pido el favor que nunca la formulen de esta manera. Además, normalmente ante la pregunta de si hay vida en el universo, la respuesta es un poco marihuanera, también como digo yo. Y es una respuesta que dio de manera fantástica y magistral Carl Sagan, uno de sus libros llevado al cine. Y yo la escuché de la boca de esta bellísima actriz americana, Judy Foster. Y es, si fuéramos los únicos en el universo, o sea, si no hubiera vida en el universo, este sería un gran desperdicio de espacio. ¿Cierto? Una respuesta como esta solamente puede darse ante una pregunta como la anterior. ¿Cierto? Es una respuesta bastante sospechosa, que a mí siempre me hizo pensar, pues, que la pregunta claramente no era la correcta. Entonces uno diría, no, pues, bueno, se la voy a clarificar. No es si hay vida en el universo, es si hay vida en el universo afuera de la Tierra. Resulta que la pregunta también es sospechosa y la razón es muy sencilla. Y es que llevamos siglos tratando de mostrarle al mundo, y la ciencia está convencida de eso, que afuera es lo mismo que aquí. O sea, que la Tierra no es ningún lugar especial. Entonces preguntarse por si hay vida afuera del universo y admitir que la Tierra no es un lugar especial es preguntarse por si hay vida en la Tierra. Y la respuesta otra vez es bastante obvia. Entonces no es tampoco la pregunta correcta. O sea, no hay que preguntarse si hay vida en otros planetas, porque es que obvio que los hay. No, ¿cierto? Porque hay aquí, entonces debía haber allá. Ok, pero algunos que son verdaderamente inteligentes, inmediatamente dicen, no, pero un momentico, usted puede tener una Tierra en otro lugar del universo, un lugar extremadamente parecido al nuestro, pero un momentico, es que la vida es un milagro, ¿cierto? La vida se produjo por ahora y gracias al Espíritu Santo. Bueno, no es como la natalucía del inglés eso. La vida, digamos, es un milagro verdadero. Y entonces la pregunta es, ¿cuántas tierras igualitan? Y entonces usted para que el milagro se repita, ¿cierto? La vida es como ganarse el baloto 20 veces en línea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va usted a ganarse ese baloto? Entonces, preguntan si la pregunta correcta podría ser, más bien si se ha repetido el mismo milagro en otro lugar del universo. Lamentablemente la pregunta vuelve a ser mal, una pregunta mala como lo hemos descubierto, como lo digo, en dos años, y es porque resulta que para que se produzca este milagro se necesita básicamente una materia prima que está en todas partes y se necesitan unas leyes de la física que son las mismas en todas partes y como resultado entonces ningún milagro, ¿cierto? Eso que usted llama un milagro es el producto natural de la ley de la física y de la materia prima que tenemos en la Tierra y que existiría también en otros lugares del universo. Con todas estas reflexiones, y miren, sin ni siquiera formular la pregunta correcta, tal vez la respuesta o tal vez una conclusión importante a la que deberíamos llegar es que la vida es inevitable. Esto es una cosa, digamos, que yo creo que consideran, digamos, correcta muchos astrobiólogos y no es una cosa, digamos, traída a los cabellos ni venida de otro mundo. Por esa misma razón, por el hecho de que todos más o menos reconocemos en el mundo de la astrobiología que la vida es inevitable en el universo, las preguntas son realmente otras, ¿cierto? La pregunta no es si hay vida en el universo, si hay vida fuera de la Tierra o si el milagro se repitió en otras tierras, sino la pregunta es, por ejemplo, ¿dónde está? Ya sabemos que aquí hay, ¿dónde más? Miren que es una pregunta mucho más saludable. ¿Qué condiciones requiere para que aparezca? ¿Usa los mismos elementos químicos? ¿Cierto? ¿Qué tan común o extendida es? ¿Cuál es el volumen del universo? ¿Cuántas hectáreas de universo están cubiertas de vida? ¿Cierto? Esa sería una pregunta más interesante. Hay otra que es muy interesante y que me conduce a esta famosa caricatura de este espectacular caricaturista italiano y es si el día que la descubramos, o incluso cuando empecemos a buscarla, sabemos con qué nos vamos a encontrar. ¿No será que el próximo astronauta que llega a Marte a tropezar con la vida de una piedra, ¿cierto? Y va a seguir derecho, o él sí va a tener la capacidad de reconocer al extraterrestre cuando lo tenga enfrente. Es un problema verdaderamente complicado, es una pregunta verdaderamente interesante, es la más interesante que nos hemos hecho en estos dos años en el grupo, ¿cierto? Y es una pregunta que no es exactamente la misma, pero está muy relacionada con esta pregunta. Es una pregunta que ha tenido locos a los biólogos por muchas décadas, y que obviamente también ha tenido locos a los físicos que nos metemos en estas cosas de vez en cuando, y es si vamos a ser capaces inclusive, no tanto de reconocer al extraterrestre, sino de distinguir si algo está vivo, ¿cierto? De las cosas que no están vivas. Puede que usted tenga la imaginación de un astrobiólogo y sea capaz de distinguir, pero sea capaz de reconocer una cosa extraña, de esperarse una cosa extraña, pero la pregunta es si usted va a darse cuenta de si eso está vivo o no está vivo. A todos en el colegio, en los primeros años de primaria, nos enseñaron a reconocer lo vivo y lo no vivo. Es una lección de cuarto de primaria, de primaria, ¿cierto? Es decir, las cosas se arrastran, están vivas, si no se arrastran, pero crecen y dan frutos, están vivas también, ¿cierto? Lo demás no, pero los biólogos tienen un problema muy grave porque saben que esa lección es una lección muy sencilla, pero aún, lecciones más complejas de bioquímica no les ayudan a distinguir lo vivo de lo no vivo. Este es un ejemplo muy famoso, en el año 2005, cuando se descubrieron unas huellas, digamos, de actividad bioquímica, aparentemente en un meteorito marciano, se hizo una rueda de prensa, Bill Clinton quedó mal, como un chucho, ¿cierto? Y terminó pasando que lo que se había pensado que era vivo o que había sido producto de la vida, tal vez no lo era. Muy bien, pero resulta que dentro del problema, ¿cierto? Hay una cosa que sí es clara para biólogos y físicos, y es que la vida es lo que se conoce en el mundo, digamos, de la biología y de la física, es una propiedad emergente de la materia. Es una propiedad emergente, como lo es, por ejemplo, las propiedades y la inteligencia que tenía el cardumen que encontraron Nimo y su amiga, ¿cierto? Camino en la búsqueda de su padre. Y si es una propiedad emergente de la materia, y es una propiedad emergente como otras propiedades emergentes, entonces la pregunta del millón es, pues, ¿por qué no pensar, entonces, de manera un poco más universal, y decir, la vida es una más de las propiedades emergentes de la materia, existen otras propiedades emergentes, existen otros sistemas complejos, ¿por qué restringirnos a buscar solamente ese sistema complejo con esas propiedades emergentes? Entonces, aquí es donde yo les quiero poner a ustedes en la cabeza la idea de que existe un paisaje, el paisaje de la complejidad, y ese paisaje es un paisaje que podría tener niveles como estas terrazas que vemos aquí de arroz en Oriente, o si ese paisaje de la complejidad, ¿cierto? En esas terrazas, en cada una de estas terrazas, habrían sistemas con distintos grados de complejidad, con distintas propiedades emergentes, o si el paisaje de la complejidad es en realidad un continuo. ¿Eso qué querría decir? Eso querría decir, es una pregunta, querría decir entonces, si que la vida no es otra cosa que un punto más en un continuo que va hasta lo no vivo. Es decir, que una ameba, ¿cierto? O un ser humano, o la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿cierto? Se diferencian simplemente por grado de un átomo. Tal vez esa es la idea. Y si eso es así, entonces tal vez lo que debemos buscar en el universo no es la vida, porque no es lo único que ocurre en ese paisaje de la complejidad, sino algo un poco más general, que yo quise ponerle este nombre, se llama el complex size, ¿cierto? Muy es no obvio, ¿cierto? Utilizando una palabra en inglés, podría haber dicho simplemente, por ejemplo, la complevida, ¿cierto? O la complida, pero me parecía un poco más elegante, ¿cierto? Además los papers no nos van a recibir en español. Bueno, entonces resulta que tal vez la búsqueda no sea esta. Tal vez estamos, como decía la doctora Lemetri, estamos tal vez detrás, digamos, del objeto del deseo equivocado. El objeto del deseo, ¿cierto? O nuestro objeto del deseo es la vida, pero tal vez lo que nosotros debemos buscar es básicamente la complejidad, ¿cierto? Aquellas propiedades emergentes que salgan de sistemas que pueden ser, digamos, tan complejos como los sistemas de la bioquímica, el carbono, con el agua como solvente, pero también podríamos buscar otro tipo de complejidades. Y lo mejor, y este es el bonus, y es que si nos ponemos en la tarea de buscar la complejidad, la encontramos de una, hermano. ¿Sí o qué? De una. En cambio de la vida, uy, hermano, es difícil. Y entonces vamos a tener que abrir la botella de champaña muchas veces. La vamos a abrir el día que descubramos un planeta orbitando un sistema binario, un sistema extremo, con unas propiedades emergentes y con una complejidad orbital muy grande. Bien, descubrimos, ¡tan! ¿Cierto? La complejidad, se abre una botella de champaña, ¿cierto? O la vamos a abrir el día que no descubramos la vida, sino que descubramos una atmósfera en la que hay dos sustancias incompatibles, dos sustancias que químicamente no deberían existir en equilibrio, oxígeno y metano. Ya lo hicimos. En Marte y en Titán se descubrió una cantidad de metano que no puede explicarse por medios, entre comillas, abióticos, ¿cierto? Ese día también deberíamos celebrar porque estábamos descubriendo que hay una propiedad emergente, la existencia de esos dos gases, en una situación fuera del equilibrio. Eso no va a querer decir que hay algo ahí, digamos, con problemas digestivos, ¿cierto? No va a significar que hay un bicho produciendo metano, sino que significa que hay complejidad, ¿cierto? Entonces todos estamos muy felices. O la vamos a ser felices el día que descubramos que el color de un mundo es muy particular y que nos recuerda al color de la selva del Amazonas. Eso no va a querer decir que acabamos de descubrir a Pandora, ¿cierto? A luna de la película Avatar, sino que eso va a significar que acabamos de descubrir otro nivel de complejidad mayor, ¿cierto? Y bueno, en ese día también vamos a beber champaña y dar felices y todo. Pero obviamente lo que nosotros buscamos es, digamos, el nirvana de la complejidad, ¿cierto? El día que descubramos una onda electromagnética que tenga propiedades emergentes, que al decodificarlas aparezca una cara feliz, ¿cierto? Ese es el día en el que vamos a abrir la verdadera champaña, la botella más costosa, ya no sé cuál sería la más costosa a este punto, ¿cierto? Pero ese día vamos a llegar y vamos a encontrar el objeto del deseo. Lamentablemente yo todavía creo que estamos lejos de ese día, pero igual pues hay mucha champaña para los días intermedios. Bueno, muchas gracias.